¡Buenas! 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 ¡Buena, Pavel! ¡Perfecto! ¡Carrera! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Fonsa! ¡Te quedas! ¡Perfecto! ¡Pabel la da! ¡Bien! ¡Te quedas, Pavel! ¡Toma! ¡Excel! ¡Toma! ¡A mano, Axel! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Te quedas! ¡Bien! ¡Esa! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Bien juego! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Buena, no me quedo todo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Perfecto juego! ¡Bien! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Buen ritmo! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Esa es! ¡Bien! 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 ¡Y te quedas! ¡Esa es! ¡ mejor estieso! Gracias por ver el video.